Sí, realmente, bueno, como ya lo venimos diciendo desde el principio de año, venimos con una agenda semanal donde vamos todas las semanas a La Plata, junto con Fernando Martín, pero en realidad, como representantes de Cambiemos Salto, estamos yendo todas las semanas y, bueno, siempre tratando de, obviamente, justamente gestionar en distintos ministerios, distintas necesidades que creemos desde nuestro lado y que algunas también las compartimos o nos las pide el intendente local. En el caso puntual de la reunión de la semana que viene, es una reunión que desde Cambiemos, acá en Salto, creímos conveniente y necesaria, la gestionamos ante el vicegobernador, Daniel Salvador, quien accedió porque realmente está interesado de la problemática local y no solamente de Salto, sino de los distintos distritos, más que nada de la idea política de Cambiemos, que es el acertamiento a la gente. Bueno, en este caso, la idea es llevar a varios empresarios locales. Entonces, en esta oportunidad empezamos por ahí, por las empresas donde más gente, empleados tienen, más trabajo dan a Salto, obviamente, y incluimos tres pymes, creo. Y la idea es, más o menos son unas 10 empresas en total y el miércoles que viene, bueno, van a tener una reunión privada, solamente esas empresas de Salto, los representantes de esas empresas con el vicegobernador, bueno, para intercambiar un poco opiniones, que ellos hablen libremente, comenten cómo es el tema empresario en Salto, cómo están con el tema empleados, con el tema, si tienen alguna inquietud, idea de alguna propuesta en el tema fiscal, en el tema impositivo, todo lo que quieran, digamos, hablar con el vicegobernador, él está siempre dispuesto y bueno, desde la provincia, obviamente, le van a comentar cuáles son las ideas de créditos y demás que vienen para seguramente a partir del segundo semestre. Así que, bueno, la idea es llevarlo en otro momento del año, hacer lo mismo con las entidades agropecuarias, veremos si con el vicegobernador o con el ministro de agroindustria, o sea, veremos, pero la idea es ir haciendo después con emprendedores, o sea, digamos, más chicos, y bueno, la idea es eso, acercar la producción, o sea, industrial, agropecuaria, a la provincia y la provincia acercarse a la gente, digamos. Así que, bueno, eso es... Es una muy buena idea, ¿no? Porque, bueno, da posibilidad de trabajo y posibilidad de proyectos. Sí, sí, porque yo creo que los proyectos, como nosotros siempre decíamos en las campañas, los proyectos nuestros salen de la gente, cuando hacemos la campaña y las caminatas y nos acercamos a domicilio, yo creo que las leyes y los proyectos de la provincia tienen que salir de las empresas y de la gente, digamos, porque, o sea, no creo que solamente iluminados desde la Cámara de Senadores pueden gobernar si no están en la calle. Entonces, me parece que escuchar justamente a las distintas entidades es lo que va a hacer crecer y que las futuras leyes o cambios que podamos hacer en distintos aspectos sean realmente lo que necesita el pueblo.